Tu presencia es una realidad tangible Si estás en el ritmo Señor Entre nosotros en tu viña o en medio del rebaño Te queremos encontrar Contigo hay un nuevo amanecer Contigo hay un nuevo despertar Contigo Señor, contigo hay nada más Tu camino caminar Camino de santidad Prometiste estar allí Te quiero encontrar Contigo a mi tantos suegrados Caminar Yo te quiero encontrar En tu huerto, en tu viña En tu río quiero estar En tu huerto, en tu viña En tu huerto, en tu viña Quiero estar Quiero caminar contigo De gloria pa'l faro En tu huerto, en tu viña En tu huerto, en tu viña Quiero estar Quiero estar En tu huerto, en tu huerto, en tu viña En tu huerto, en tu viña Quiero estar Quiero estar Quiero caminar contigo 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 Si estás en el río, Señor Si estás en el río, Señor Y trabajando Entre nosotros, en tu viña O en medio del rebaño Te queremos encontrar Quiero caminar contigo ¿Por qué está Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar odio Si estás en el río, trabajando en la viña O en medio del rebaño, te quiero encontrar Si estás en el río, trabajando en la viña O en medio del rebaño, te quiero encontrar Si estás en el río, trabajando en la viña O en medio del rebaño, te quiero encontrar Si estás en el río, trabajando en la viña O en medio del rebaño, te quiero encontrar Si estás en el río, trabajando en la viña O en medio del rebaño, te quiero encontrar Si estás en el río, trabajando en la viña O en medio del rebaño, te quiero encontrar Es para el que le gusta Si él se esconde, tú y yo lo vamos a buscar En la iglesia, en medio del rebaño O en medio del rebaño, te quiero encontrar O en medio del rebaño, te quiero encontrar En tu río, en tu río, en tu río O en medio del rebaño, te quiero encontrar En tu río, en tu río, en tu río O en medio del rebaño, te quiero encontrar Yo en medio del rebaño, te quiero encontrar En tu río, te quiero encontrar Quiero caminar contigo Prometiste estar aquí Quiero caminar contigo Prometiste estar aquí Estar aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya!